¡Suscríbete! Coloso es un jefe, sinceramente, no tengo ni idea Entrando en coloso Vale, cuando es un jefe te dice enfrentándose a coloso Te diría enfrentándose a coloso Y no, lo que dice es entrando en coloso Quiere decir que coloso parece que es un nivel normal Pues nada, si es un nivel normal, hacemos el nivel de coloso Y seguimos avanzando con bosque de verano ¿Qué ha pasado hoy? ¿Qué ha hecho lo que habrá? No lo sé No, no lo sé Vale, coloso parece que es ese el yeti ese Bueno, parece un yeti, ¿no? Bueno, no lo sé, a ver, ¿qué me cuentas? Vale Bueno, coloso parece que sí, sí que es un jefe, ¿no? Se podría decir que sí que es un jefe, el yeti ese Pero realmente esto es un nivel, ¿vale? No es un nivel de... El pingüino este es vida para spars ¿Sí? Y las cabras son enemigos Vale Usando la cabeza dice Vale, supongo No sé por qué me lo habrán dado Vale, nos dejamos algo por aquí Sí, estas joyas aquí Vale Bien, pues parece que es un nivel normal ¿Qué tenemos en este nivel? Tenemos tres orbes Tenemos un talismán también en este nivel, ¿eh? Tres niveles con talismán dentro de la tierra del bosque de verano No sé cuántas tierras hay, la verdad Ya lo veremos 400 joyas, como veis Tres orbes y un talismán Vale Vale, gracias Gracias por abrirme Ahí tenemos eso que es un... ¿Búfalo? Tiene los ojos rojos, tío Vale, tiene los ojos rojos hasta que lo ataco Estas estatuas van a hacer algo, ¿eh? Uf, y aquí había... Aquí había... Un minijuego de hockey Uf, eso va a molar, ¿eh? Eso va a molar Lo vamos a ver... Bueno, a ver No os estoy haciendo spoiler Porque estamos viendo aquí este con... Con un stick de hockey Y con un... Con un disco Vale, vale Logremos eso Logremos eso Y eso... Esa parte ahí del hockey Mola bastante Vamos a seguir pillando... Las joyas Tú mueres Aquí más cosas Las estatuas Hay que hacer algo con las estatuas, ¿eh? Creo recordar que sí Ojo Otro que me va a abrir aquí la puerta, ¿no? Vale Creo que no me dejo joyas por aquí Vamos a seguir Aquí más que habrá ¿Hola? Ah, bueno Son jacks No son... No son búfalos No son jacks Bueno Total Es un bicho... Un bicho grande y molesto, ¿vale? Con eso creo que vamos bien Sobrados Vale Double kill Eso ha sido una double kill A las cabras, tío Pillamos todo esto de aquí Vale Vale Vale, sí Bueno, ya estamos viendo aquí información Vale Sabía yo que... Bueno, si no lo sabéis Para activar estos poderes Hace falta reventar enemigos Ya lo vimos en el primer nivel Vamos, en reduciente Y de momento esto No podemos conseguirlo Nos hace falta derrotar a 11 enemigos Llevamos 7, creo, ¿no? Sí, llevamos 7 en este nivel Vale Cogemos todas estas joyas Ahí arriba vamos a subir Más adelante Seguro Y... Tenemos que seguir por aquí Va a levantar esto, ¿verdad? Vale, va a levantar esto Pero de momento no tengo priso por subir Supongo que ahora... Que eso lo tendrá ahí subiendo y bajando ahora Vamos a pillar todas estas joyas Vale Ahí tenemos otra de las estatuas, ¿eh? Las estatuas creo que... Va a hacer falta saber dónde están todas, ¿eh? Os voy avisando Vale, vamos a pillar esto Y nos toca volar hasta allí A ver, esto se puede... Están intentando quemarlo hasta que se rompiese Pero no, no, no se puede Pillamos esto Aquí un nada ¿Qué? Vale, sí, sí, sí Puedo planear más lejos Pero vamos, que... Que esto es un planeo fácil Muy fácil Pillamos todo Y seguimos por aquí Y aquí al lado de... Tenemos que tener ya lo del... Lo del jet, tío Lo del poloso Vale, no quedará menos Van ocho Nueve Quedan dos Vale, podemos ir hasta allí Allí hay más enemigos Veis que hay un cohete Hay jarrones Vale Vamos a ver todo esto antes de... Antes de irnos Y aquí yo no sé si nos va a dar Súper embestida, quizá No sé qué es lo que nos van a dar ahí La verdad Vamos a ir hasta allí No voy a ir hasta allí Porque me hace falta Activar ese cohete de ahí O bueno, sí, venga Vamos a ir hasta allí Toda Venga, vamos a ir por allá Vamos a ir por allá Fuera Vamos a pillar todo esto Y solo nos quedaría Coger ese cofre Que queda ahí en medio O bueno, lo cogeremos Cuando podamos Y... Parece que puedo ir por aquí arriba A ver, vamos a pillar estos Estos jarrones Vale, allí nos han dado Súper salto Parece que es súper salto Ni idea Vamos a ir por aquí Por aquí hay algo Ah, no No parece que haya nada No, pues no parece que haya nada Vale, vamos a ir por allá Y vamos a pillar ese súper salto Vale, súper salto, tío No recordaba yo el súper salto Vale, no recordaba yo Este súper salto Ahí tenemos a Coloso Venga, vamos a ir con Coloso Sí, vamos a ir con Coloso Lo de la aventura, ¿qué? Está gracioso este, eh Te voy a reventar No, no, no Sí, sí Haz lo que quieras Esto sí que no lo recordaba Ojo ahí Nos van a dar el talismán Vale, de este nivel De Coloso De Coloso, joder Pues me he olvidado el nombre Vamos a pillar todas las joyas Por aquí tiene que haber más cosas, ¿verdad? Sí, efectivamente Por aquí tenemos la zona oculta Para conseguir uno de los orbes, eh Esto mola Ahí tenemos dos orbes Sí, parece que son dos orbes Y aquí tenemos pista de hielo Pista de hielo Donde vamos a jugar ahora al hockey Vamos a pillar todas las joyas primero Antes de ir para allá Y esto, bueno, para hacernos un poco Vale Desliza un poco Como es evidente Vale Pues aquí vamos a jugar al hockey Podría hacer otra cosa Bueno, hay más opciones, ¿no? Pero bueno Ya que hemos venido por aquí Para qué vamos a dar Toda la vuelta ahora Vamos a hacer esto Esto del hockey Ya que estamos aquí Y no vemos aquí al rival No, no vemos al rival Pero hay gente Hay gente en las gradas, eh Hay gente en las gradas, eh Para animar Bueno ¿Qué me cuentas? Hemos descubierto que el hockey Es un deporte tranquilo y pacífico ¿Quieres jugar una partida Contra el portero? Vamos a jugar Y dos minutos para marcar Cinco goles en la portería roja Vale Dos minutos para marcar Cinco goles En la portería roja Y ahí tenemos al portero Vale Vale, ¿me va a marcar a mí? Vale, no, no Da igual que me marque a mí Vale, estoy intentando No puedo saltar No puedo embestir Ah, joder Que tengo que cogerla Vale, vale, vale La tengo que coger Y se la tengo que cambiar de lado Vale No creo que lo haga la primera, ¿vale? No creo que lo haga la primera Vale Así es como se la tenemos que liar un poco, ¿no? Hacerle Como que vamos a ir para un lado E ir para el otro Vale, 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 vale Hay que pillar el disco Hay que pillar el disco Vámonos Un poco falso como lo coge, ¿eh? También te digo Va Me tendría que haber acercado más Me tendría que haber acercado más Tengo que marcar cinco, ¿eh? No va a ser fácil esto, ¿eh? No va a ser nada, nada fácil esto Vale, se la cruzamos Hay que cruzarla al máximo, tío Hay que cruzarla al máximo Porque si no La para Vale, vamos a pillarlo Rápido, rápido Tenemos un minuto, ¿eh? Tenemos un minuto para marcar tres goles Eso va a entrar, ¿no? Vale, sí Ahí tenemos el tercero Nos quedan dos, ¿eh? Nos quedan dos y tenemos casi un minuto Hay tiempo, hay tiempo ¿Dónde está el disco? Ah, que lo he dejado hoy muerto, tío Me he hecho el lío completamente Uf, eso me ha salido centrado, ¿eh? Me ha salido bastante centrado Vámonos Vale Ahí está, se la liamos Cuarto Nos queda uno y tenemos 30 segundos, ¿eh? No tenemos aquí tampoco tiempo de sobra ¿Dónde está el disco? Joder Corre, corre, Spiro, corre Y ahí está, vale Aquí marcaramos el tiempo Vale, buena, buena, buena Ahí nos va a dar Uno rupe Y ahora podemos conseguir otro También con otro Con otro de hockey Otro juego de hockey Tenemos el uno contra uno, ¿vale? Vamos a por ello Claro, ahora Ahora, ¿qué pasa? Ahora pasa que es un uno contra uno Vale, vale, vale Hay portero Hay portero de los dos equipos, ¿eh? ¡Hostias! Yo no sé si podía atacar a este Él me acaba de atacar a mí Vale, yo puedo atacarle a él Claro, claro Claro, yo antes he estado disparando por eso Porque sabía que se podía atacar No voy a llegar, ¿eh? Vale, vale Mi portero lo ha sacado Mi portero lo ha sacado ¿Dónde está? Vale, ahí está Ahí está, se la liamos Se la liamos Vale Vale, voy a venir por aquí Y cruzarla Ahí está, vale Marcamos el primero Uf, uf, uf Está interesante, tío Mola bastante esto de hockey Vale, además Si puedo atacar a este desde lejos Con la llamarada Pues perfecto Ojo Igual me da él a mí Igual me da él a mí ¡Uf! Madre mía Cómo he cogido esa No me la esperaba, ¿eh? No me la esperaba Le estaba dando un círculo A ver si podía darle al portero Me ha dado el inútil este Uy Se la quería cambiar de palo Y no No ha podido ser Vale, buen pase Hay que acercarse más, tío Hay que acercarse más Si no Si no salía ¡Ojo! Se la ha regalado Vale, menos mal que Menos mal que ha fallado A ver No me preguntéis Que ha hecho Spiro ahí Porque no lo sé Vale, ahí he tirado un poco Por tirar No nos vamos a que engañar A ver, ¿me la das? Gracias por dármela, ¿eh? Gracias Gracias, en serio Ahí está Venga, marcamos el tercero Venga Uf, parece que lo vamos a hacer A la primera Vale Es que si me sale para darle A este está perfecto, tío Ojo, ojo Porque está cubriendo El otro palo este No No vas a poder cubrirlo bien Cuatro Ahí está Cuatro, cero Nos queda uno más, ¿eh? Nos queda uno más Nos queda uno más Nos queda uno más Tenemos el disco Tenemos el disco La cruzamos Y ahí está el quinto Punto habilidad obtenido Ojo Vale, me va a dar otro orbe Ahí está El otro orbe de este nivel Queda otro, ¿eh? Queda un tercer orbe Vale, pues ahí está Y ahora podría tirarme aquí a jugar Sí, podría tirarme aquí a jugar Vale, pues está bien Podría seguir jugando aquí indefinidamente Pero no vamos a hacerlo No he marcado No jodas Pues nada, no he marcado Vale, vamos a ver Porque veis ahí Hockey contra el portero Y Hockey uno contra uno Tenemos además el talismán Que es la estatua de oro Pero aún nos queda bastante Aún nos queda bastante Para completar este nivel Así que vamos a seguir Vamos a seguir Porque nos quedan 130 joyas Que se dice pronto A ver, por aquí Creo que tenemos que pillar Este super salto Y lo vamos a pillar Para venir aquí arriba Vale Aquí hay joyas escondidas ¿Me dejo algo? Miro, por allí arriba hay cosas Vamos a ir para allá Supongo que podría ir para otro lado Pero bueno Por aquí hay que ir A coger estas joyas Así que Vamos ya Y eso que nos quitamos Tenemos estas aquí Aquí hay otra estatua Las estatuas estas son importantes Hay algo ahora con las estatuas ¿Sí? Con un espíritu o algo Creo recordar Así que vamos a Vamos a estar muy atentos A donde están todas las estatuas No son pocas Vale, es aquí ya No sé si lleva allí delante La verdad No, ni de coña Ni de coña lleva allí delante Pero bueno Con el super salto Sí Con el super salto Puedo subir aquí Y de aquí puedo tirarme aquí abajo Aquí abajo activo el cohete Pillamos estos jarrones No sé si por aquí habrá algo Pero vamos a venir Vamos a venir por aquí Vamos a seguir por aquí No hay nada Oye, todo esto para que no haya nada ¿En serio? Me extraña que no haya nada Pero No sé No hay nada Pues si no hay nada No hay nada, tío No hay más Vamos a ir hasta allí Tenga aquí el El saltito Perfecto Pillamos todas las joyas del cofre Hacemos super salto aquí Volvemos a hacer Super salto aquí Y aquí arriba tenemos El espíritu que decía Y tenemos un orden Anda mía Este es el doctor Este que nos trajo Hasta Avalar Menos mal Que has asustado A ese espíritu maligno Pero ahora Se esconderá En las estatuas Si usas Tus llamaradas En las diez estatuas Lo ahuyentarás Del todo Vale Quema diez estatuas verdes Vale Pues ahora Tenemos que quemar Las estatuas Vale Aquí está la primera Aquí está la segunda Vale Y nos quedan ocho Nos quedan ocho Ya hemos visto Que había uno Por allí arriba Así que vamos a ir para allá Vamos a ir para allá Había una allí oculta En la zona del hockey No sé si habrá otra Vamos a ir viendo Vale Aquí hay una Tres Como digo En la zona de aquí No sé si había alguna estatua Vamos a venir por si acaso Pero no me suena ¿No? Por aquí parece Que no hay ninguna estatua Por aquí parece Que no hay ninguna estatua Hemos cogido La de la cueva Esa de ahí arriba Y de momento Parece que no hay más Mira aquí Aquí se había una Cuatro de diez Aquí Parece que no hay nada Aquí tenemos otra Vale Llevamos la mitad Llevamos cinco Por aquí adentro Tiene que haber más Seguro A ver Por aquí no hay Sí Aquí hay una Vale Llevamos seis Nos quedan otras cuatro A ver ¿Puedo bajar esto? Gracias Aquí arriba habrá Pues Ni idea Recuerdo que al principio Había dos juntas Vale Acabo de dar toda esta vuelta Pero nada Aquí no hay nada Vale Por allí Por la zona de arriba Sí hay Vamos a subir un momento Y vamos a ir hasta la zona aquella Donde hay una como mínimo Vale Llevamos siete Nos quedan las dos Estas que había juntas Al principio Y esta de aquí ¿No? Vale Ahora aquí tenemos la octava Y aquí tenemos Las dos últimas Vale No nos ha costado mucho Encontrarles Nueve Y diez Muy bien Spyro Has ahuyentado al espíritu maligno ¿Por qué no te quedas con esto? Lo he cogido prestado del templo Allí no lo necesitan Vale Aquí tenemos el tercer orbe del nivel Tenemos todos los orbes de coloso Y ahora lo que nos faltan son joyas Nos quedan dos joyas ¿Cómo dos joyas? Mira donde están las dos joyas Mira donde están las dos joyas Vale Pues ya está Ya hemos encontrado las joyas Ya se acabó No sé si habré cortado Puede que haya cortado Puede que haya cortado Pero no sé qué habré hecho La verdad Dos joyas Aquí están las dos últimas joyas Madre mía Vaya tela Vamos a coger el salto este Y vamos a volver ya A bosque de verano ¿Vale? Gracias Vámonos Venga Aquí en este nivel Como habéis visto No nos hacía falta ninguna habilidad ¿Vale? No nos hacía falta bucear Ni escalar Ni nada No nos hacía falta bucear No nos hacía falta No nos hacía falta No nos hacía falta Madre mía, esta gente la había leado Bueno, tenemos ahí el tesoro control 834 joyas Que tenemos en este momento Hemos completado coloso al 100% Y lo siguiente es seguir avanzando en bosque de verano Vimos a Elola, vimos a Cazador No sé si nos enseñará a escalar Yo creo que sí Yo espero que sí, que nos enseñen a escalar Ojo Vale, por un momento he pensado Que iba a haber alguna animación o algo Vámonos para Bueno, para la continuación de bosque de verano La continuación de bosque de verano Que es por aquí Vamos a ir por aquí Y vamos a Ver la nueva zona Que ya la vimos así un poco por encima Y ahí tenemos a Cazador Y aquí tenemos a Elola Elola al lado de las escaleras Bueno, pues Elola no nos va a enseñar a trepar Cazador, tú me enseñas a trepar Pues Cazador tampoco me enseña a trepar Tío, yo pensaba que me iban a enseñar a trepar Supongo que lo de trepar Lo conseguiremos más adelante Entonces Joder, tío, me habéis decepcionado Tío, me habéis decepcionado A ver, podríamos seguir avanzando O podríamos ir a uno de estos dos niveles Playa Soleada o Huracanado Pues... Sinceramente, bueno, o sea No tengo preferencia por ninguno Vamos a ir a Huracanado Lo que está más cerca de Elola A ver, tú entras por aquí Entras por aquí y supongo que vas a la derecha Vamos a hacer Huracanado Entiendo que es un nivel que va antes que El de Playa Soleada Vamos a Huracanado Huracanado quizás es un jefe No lo sé Colosso parecía que era un jefe Pero al final era un nivel Bastante completo Y realmente no era un jefe Porque al final no nos hemos tenido que enfrentar a él Huracanado, pues puede que vaya un poco por el Por el mismo camino Quien sabe Vale, ya sé cuál es este nivel Y la verdad es que mola Mola bastante Vale, aquí se ha venido este a darme información Hola, ¿qué pasa? Con los mecánicos Pero es que ahora han montado campos de fuerza para aislarnos Si encuentras diodos Úsalos para desactivarlos Creo que hay un diodo por aquí en alguna parte Pero ya no veo tan bien como antes Vale, el diodo está ahí delante Y este nivel mola Vale, este nivel mola Vamos a pillar el diodo Y vamos a meterlo aquí Para desactivar esta barrera Vale, y así nos vamos a pasar el nivel entero prácticamente Yo os aviso Yo os voy avisando Vale, uf, casi me da este Casi me da Vale De momento reventamos a los enemigos con facilidad Pillamos las joyas Vamos a ir con calma Hay ratas aquí De momento no necesitamos vida para Sparks Y los molinos estos sirven para algo seguro Quizás para un punto de habilidad No lo sé Pero vamos a reventar los molinos estos Pillamos esto Y ahí arriba ahora mismo No sé cómo se podría llegar a subir Vale Pues así se sube aquí arriba Bueno No era tampoco muy difícil Vamos a ir volando hasta allí Hola, buenas Te voy a reventar Venga, ¿a dónde ibas, crack? Aquí tenemos otro diodo Tenemos aquí un molino para reventar ¿Me dejo algo? Me dejo otro diodo aquí Otro diodo aquí Vamos a reventar este molino Y ahora sí, creo que no me dejo nada aquí Podemos seguir Bueno, espera, por allí Hasta allí podemos volar Y hasta ahí arriba Hasta ahí arriba ya me da bien que no, ¿no? Hasta ahí arriba creo que no hay forma de llegar Yo diría que no Yo diría que hasta ahí arriba aún no puedo llegar, ¿vale? Así que vamos a seguir avanzando Aquí hacen falta dos diodos, ¿verdad? No, solo esto falta uno Vale, pues tenemos otro Vale, tenemos otro que es por aquí Vale, ábrete este también Perfecto Hola, buenas, adiós Vale, aquí en esta zona hay bastantes enemigos Vamos a ir reventando Vale Vale, de momento sí hemos hecho problemas Tenemos otro molino de estos aquí No me preguntéis dónde me acabo de meter No sé si estoy en el mismo sitio Vamos a ir pillando Vamos a ir pillando Ahora mismo me he perdido un poco Por ahí tenemos un camino a otro lado No vamos a ir por ese camino aún Porque no nos toca Vamos a limpiar primero esta zona Ostras Pensaba que no podía reventar el molino ese Una embestida Tenemos un diodo Deberíamos tener alguno más Vale, hay más joyas por aquí Vale, todavía no No hay pillas, no hay pillas Aquí tenemos otro diodo Aquí tenemos otro molino Más joyas Más cosas Vale, de momento este nivel Bueno, sencillo De momento Vale, de momento Vuelvo a repetir Esto solo se puede romper Vale, esto es un molino Este molino no lo sé ahora mismo Cómo se destruirá Quizá con una super llamarada Aquí tenemos esto Quizá hace falta una super llamarada No lo sé Lo veremos más adelante Vale, ya desde aquí Poco más podemos hacer realmente, ¿no? Nos toca seguir avanzando Había otro camino por allí Pero bueno, vamos a ir por aquí primero Que creo que es el camino principal Y lo otro creo que era para conseguir un orbe Vale, se pone ahí otro diodo Vale, pillamos las joyas Tenemos aquí más enemigos Pues nada, más enemigos tenemos Más enemigos reventamos Esto sí, es fácil Otro molino Los molinos, ya veis que no me suman nada Pero yo creo que va a hacer falta reventarlos para algo Vale Casi la lío, tío He ido a meter a la embestida y no le he dado Vale, por aquí Cositas ocultas Vale, nos llevamos todo esto Ahí hay un Un electrol Parecía que Creo que se llaman así Lo hemos visto antes Y nada, pues a reventar más jarrones A conseguir más joyas Venga Más joyas por aquí Más joyas por aquí Un robot de mierda por aquí Y un robot de mierda que me da Espérate porque estoy liando la que flipas, tío Que no lo doy Hostia Venga Aquí este fuera Exterminar, vale Trofeo ganado a exterminar No sé de qué será, la verdad Y aquí más joyas ocultas Dos o dos Esas dos son las típicas que se quedan para el final, ¿no? Son las dos que se me quedan para el final Vale ¿Tenemos diodos para abrir aquí? Sí Tenemos un diodo para abrir aquí Y yo creo que ya esto nos lleva al final, ¿eh? Sí Sí Eso Eso de ahí es para el final Es estandarte Es para el final ya Oye, tío Decían que eran 14 talismanes Y llevamos 4 talismanes en 4 niveles Me está asustando el juego, ¿sabes? Me está asustando ¿Pero cuánto llevamos el porcentaje del juego? 14%, pero llevamos 14% solo Nah, ni idea Vale, ¿cuánto llevamos? Llevamos 289 joyas de 400 Tenemos el talismán engranaje de poder Pero nos quedan todavía los 3 orbes Vale, no tenemos ninguno de los orbes aún ¿Cómo vamos a conseguir los orbes? Buena pregunta Buena pregunta Lo primero sería conseguir una rata Eso sería... Sería increíble ¿Y quién nos van a dar algo? Yo creo que es la super llamarada lo que nos van a dar O la super embestida Es que el trueno de eso es sinceramente Hombre, yo... Voy a pensar que es la super embestida A ver, rata Joder, me ha costado encontrar una Vale, antes de hacer esto de la... De la super embestida Vamos a venir por esta zona de aquí Vale, que por aquí podemos ir A una zona donde se consigue uno de los orbes Vale, se va Cuéntame... Cuéntame... ¿Qué pasa aquí? Vale, reemplaza las piedras eléctricas Se atrapan a los ladrones Vale Es lo que tenemos que hacer en este momento Vale, tengo que reventar a 10 Y estas piedras las tenía que colocar... Aquí Vale Vale Uf, quiero recordar que esto era complicado Quiero recordar que esto era complicado O quizá... O quizá después de esto hay que hacer otra cosa No lo sé Pero yo quiero recordar que esto era complicado Porque después te iban quitando las piedras o algo No sé, no sé Ahora mismo parece demasiado sencillo, eh Yo recuerdo que esto es bastante más complicado Vale, ponemos esto aquí ¿Qué nos queda? Nos queda, creo... La piedra esta que hemos dejado aquí Pero lo que no sé es dónde ponerla Vale, he reventado a este Vale Lo que pasa es que esta gente me ha quitado las piedras Como ya habéis visto Vale, si yo estoy por aquí Van a empezar a salir por el otro lado Efectivamente, ahí está Lo que no sé es qué pasa después de reventar a 10 La verdad Mira, ya hay uno más Vamos a ir para allá Vamos, 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 vamos Me está quitando un poco las piedras El... El mierdas este ¿Vamos para acá? ¡Muere, joder! Pesado, tío Vale, tenemos 5 Eh... Debería irme al otro lado seguramente Hay algún ladrón en el otro lado Vale, igual eso lo tengo que reventar ladrones, eh Y estoy yo aquí liándome, no lo sé A ver, tío Madre mía, lo que me costó Vale, llevamos 6 de 10 Llevamos 6 de 10 Yo creo que había un momento en el que teníamos que poner todas las piedras Y tenían que estar todas las piedras puestas Eh... Al mismo tiempo El problema es que esta gente te las quita ¿Vale? Creo que era... Creo que era algo así Por eso era tan complicado Vale, llevamos 7 De momento lo que vamos a hacer es ir poniéndolas Todas las que podamos Y... Y ya veremos que hacemos con... Si hay que tener las puestas todas al mismo tiempo Pues va a ser un poco... Un poco complicado También te digo Si yo no he parado de matar Ladrones de estos ¿Por qué siguen saliendo? A ver Ahora siguen saliendo Porque tienen que salir hasta 10 Joder Pero bueno Joder, ha costado, eh Ha costado bastante Allí ha salido otro 9 Queda uno Queda uno, es lo que digo Yo no sé si después de reventarlos a todos Hace falta que estén todas las piedras colocadas Sinceramente no lo sé Vale, supongo que ahora Bueno, la verdad es que no supongo nada No sé si tengo que hablar con el colega este o qué A ver Aquí me hacen falta piedras Es que creo que el problema viene ahora Vale, el problema creo que viene ahora Porque siguen apareciendo ladrones de mierda Pero además tienes que tener todo puesto A ver Hablo contigo Vale, vuelva Hostias Vale, vuelvo a colocar las piedras Pero yo creo que ahora con las piedras Te daban problemas, eh Porque te las quitaban Yo creo que te las quitaban igualmente Y que había que hacerlo rápido No sé, no sé Al menos de lo que recuerdo, eh Igual me estoy colando Vale, aquí parece que están todas puestas ya Aquí parece que están todas puestas Igual me estoy colando yo, eh Puede ser Puede ser también Sí, pues me estaba colando yo Vale, pues esto es más fácil de lo que yo pensaba He encontrado esto entre las piedras eléctricas Ten, quédatelo como recompensa Vale, gracias Me va a dar un orbe Y tenemos el primer orbe de este nivel huracanado Vale Ahí lo tenemos Diez orbes, eh De momento Y vamos a mirar por aquí ¿Por aquí hay algo? Ah, por aquí no hay nada Por aquí no hay nada Vale, pues hemos conseguido el orbe Que es lo único que había en esta zona Y ahora podemos volver al otro lado Donde tenemos ahí la super embestida O la super llamarada O lo que sea Para reventar los molinos estos Lo primero Es super embestida Vale, que hago de activar eso Vale, y eso sirve para Parar un poco esto, ¿no? Se activa esto también Vale, para parar el otro Y así con esto más despacio ¿Qué vamos a conseguir? Pues vamos a conseguir Poder subir por ahí Y no caerme Vale, ahora la pregunta es ¿Cómo subo hasta ahí? Ahora mismo la pregunta es esa Vale, quizás por aquí, eh Mira, me he encontrado esto Un poco así de casualidad No nos vamos aquí a engañar Vale, ralentizamos esto Y voy a mirar Vale, aquí tenemos otro Aquí tenemos otro total, ¿vale? Que como veis es el que abre ahí un camino Para que podamos subir Oye, pues hemos hecho bastante rápido Hemos hecho bastante rápido Todo lo de la super embestida Vale Pues ahí está Llegamos hasta aquí Y este hombre nos va a ofrecer otro orden ¿Ves aquel gran edificio? Los mecánicos lo están usando Para robarnos electricidad Ayúdanos a desactivar Las máquinas del interior Vale Planea Planea hasta la fábrica, me dice Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Llegamos esto Y ahora desde aquí Tenemos que saltar a ese molino Vale De momento, bien Podemos ir para allá O podemos ir por aquí Estoy escuchando cosas aquí Por aquí parece que no se puede llegar a ningún lado La verdad Así que vamos a seguir este camino Vamos a ver cómo funciona esto Vale No era complicado Y aquí tenemos a este tío otra vez Que nos va a ofrecer un orbe Bueno, este es otro Vale, pues me va a dar un orbe Simplemente por llegar hasta aquí Vale, pero este no es el mismo que el otro Los próximos vuelos son complicados Tendrás que flotar para ejecutarlos Pulsa acción cuando estés No te olvides Vale Que sí, que sí Desliza y flota entre las aspas del ventilador Vale Bueno, yo uso ya el triángulo casi siempre Vale, en todos los saltos para asegurar Haga falta o no Aquí, pues son vuelos complicados Vale, son vuelos complicados Pero no se pueden hacer De aquí tengo que ir Hasta el otro ventilador ¿No? Y el otro ventilador Vale, hasta allí Vale De hecho vamos a volar hasta aquí Para levantar Y en cuanto estemos en posición Volamos hasta allí Esto es fatal el vuelo Esto es fatal el vuelo, tío Porque estaba eso moviéndome Y se me ha movido un poco Y... Madre mía Todo por no esperar, eh Todo por no esperar un poco En fin Joder Se va justo ahora, tío Venga, vamos Vale, ahí está Eh Pensaba por un momento Que se había quedado fijo Vale, los que están fijos Son estos dos últimos Ah, que... Que podía saltar ahí Que podía subir ahí directamente Madre mía Eso... Esa sí que no me la esperaba, eh Y se así que no me la esperaba Vale Vamos a ir por acá Perfecto Casi me caigo Sí, casi me caigo A ver Vamos para allá Vamos para allá Ahí está Saltamos hasta aquí Y ahora vamos a esperar Y vamos a saltar bien El salto de antes ha sido bastante malo Ha sido muy, muy malo Vale, este ya va... Este ya bastante mejor Desde aquí Podemos ir Hasta allí enfrente Ahí está Y desde aquí Podemos volar hasta allí Y reventar ese molino Reventar ese molino Conseguir aquí joyas Vale, punto de habilidad obtenido Y tenemos que seguir hasta allí, eh A ver, vamos a ver cómo funciona esto Vale, ahí está Buena Vale, pues vamos a coger estas joyas primero Ya tenemos todas las joyas Tenemos dos orbes Este nos va a dar el tercero Y tenemos ahí al talismán A ver, ¿qué pasa aquí? Solo tengo que entrar y hacer esto Pues vale Vale, nos va a dar el tercer orbe Y último De este nivel Ahí está Con esto Hemos completado el nivel ¿Vale? Al 100% Vale, y esto de aquí Simplemente estaba para Volver ¿Verdad? Sí Tiene toda la pinta ¿Por dónde hay que volver? ¿Que me han perdido? ¿Por aquí, no? Sí Por aquí abajo Volvemos a casa Y completamos el nivel de huracanado Al 100% Vale, hemos completado hoy Dos niveles y los dos al 100% Tío Al final hay veces Que sí vamos a poder hacer niveles al 100% Como hoy Y otros días Pues que no va a poder ser ¿No? Hoy completamos el nivel de colos al 100% Completamos este huracanado también al 100% Y bueno, pues Hacemos lo que podemos ¿No? Habrá algunos días que podamos Y otros días que no ¿Vale? Por ejemplo, el nivel de reluciante Pues aún No podemos completarlo al 100% En cuanto consigamos la habilidad de trepar Iremos a ese nivel Y lo completaremos Al 100% Tampoco podemos completar Todos que deberán al 100% Porque también nos hace falta Lo de trepar Ya lo habéis visto Que había ahí al lado del oro Unas escaleras para subir Y tampoco podemos hacer eso de momento Así que nada El problema Entre comillas Pues que los vídeos van a quedar bastante largos Porque ya habéis visto los niveles Hay que completarlos Y después hay que hacer Hay que conseguir los orbes Que tienen sus objetivos Tienen ahí sus misiones ¿No? Sus cosillas Y bueno No son fáciles siempre De hacer Así que nada Espero que os haya gustado este episodio ¿Vale? A mí me está molando bastante Spiro 2 Además en este nivel En este episodio Mejor dicho Me ha gustado bastante Porque hemos conseguido completar Dos niveles al 100% Y nada más Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Disimular Sé que quieres Echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad